2. Crear una página de Internet es absolutamente fácil, pues eso ya se volvió instrumento de bandidos avionetos. Esas personas están dedicadas a registrar nombres como Ecopetrol, Transmilenio o Carrefour, por mencionar algunos, y tratan de venderlos a sus legítimos dueños. Ahora el turno le tocó a Los Olivos, que instauró una demanda ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza, para tratar de recuperar el nombre de funerarialosolivos.com. Una empresa llamada Publicar Colombia aparece en Internet como su propietaria. Esa empresa compró ingenuamente el nombre. Los Olivos tuvo que demostrar que su marca fue reconocida en Colombia por la Superintendencia de Industria y Comercio y además que es titular de esa marca en España y en Perú. La organización en Ginebra falló en favor de sus legítimos dueños y el intento de robo intelectual en Internet quedó bloqueado. Publicar Colombia perdió su platica al comprar un nombre en Internet que no era de quien lo vendió.